Manuel, ¿qué está pasando con Darío? ¿Por qué está arriba del tanque? Le agarró un ataque pánico hace dos meses que no cobramos y tiene la familia que no puede susistir a su familia. ¿Y ustedes son empleados de la Shell de Provincia Unida y Godoy? ¿Y todos están sin cobrar? Todos estamos sin cobrar hace dos meses. Y siempre cobramos hace un año y medio que venimos cobrando un mes atrasado.